Aragón puede presumir de tener uno de los patrimonios culturales más importantes de España. Algunas construcciones se encuentran en riesgo de desaparición. También es de los que pelearon porque este bien no quedase abandonado. Sí, bueno, también formó parte de la plataforma Salvemos la Cartuja. Sin embargo, otras están en proceso de rehabilitación, como es el caso de la iglesia de Monreal de Ariza. Es una lástima que haya podido llegar a este estado. Ha sido un trabajo de mucha perseverancia. ¿Conservisteis que se declarara bien de interés cultural? También, sí. Nunca he visto una iglesia destrozada como esta. Algunas de las masadas fortificadas del maestrazgo han vuelto a la vida. Villarongo ha llegado a tener, según dicen, 96 masadas habitadas. ¿96? A comienzos del siglo XX. Sí, la torre exteriormente está muy bien. Observa todas las almenas intactas y ahora luego por dentro es otra cosa ya. El futuro de la imprenta Blasco tiene forma de museo. Estamos con esta obra, rehabilitando el edificio. Y se acaba de empezar prácticamente. Llevamos 15 días de obra, bueno, de demolición. Todo el edificio se ha llenado ocupas y por eso ha estado tantos años tabicado. La imprenta Blasco va a volver a la vida. Exactamente. Pero dicen que es casi un milagro que se mantenga en pie. Pues es un milagro, efectivamente, porque esto estuvo a punto de venirse todo abajo. Y después de los cartujos, tu familia fue una de las propietarias de este monasterio, ¿verdad? Sí. El deterioro se ve dentro, pero aquí fuera ya casi da miedo. Incluso a mi abuelo, en 1930, el sacerdote aún le vende dos puertas de madera de aquí del convento para el huerto y lo pone en el papel. O sea que aquí ha habido bodas. Sí, yo ya llevo tres. Oficiándola. Todos los turistas que fueron viniendo aquí a visitar la vía de las Cuevas de Cañar pues se llevaban de recuerdo una o dos baldoses. En dos años se quedó así pelado. ¿Hasta dónde pueden llegar las rehabilitaciones? ¿Es fácil trabajar con edificios centenarios? Claro, estamos en un edificio de casi seis siglos. Hay muchas sorpresas en este tipo de edificios en cuanto empiezas a bañar un poco. Sí, bueno, o sea, por supuesto. Y sorpresas que todavía no sabemos y que uno se puede encontrar, ¿no? Esta noche en Unidad Móvil, Lista Roja de Patrimonio. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntanos, ¿qué es Apudepa? Pues Apudepa es una asociación que nació en 1996 aquí por profesores de la Universidad de Zaragoza. Aquí, la Universidad. Sí, pero con carácter independiente para proteger el patrimonio cultural aragonés que en esos momentos estaba en riesgo y que, bueno, lo sigue estando. ¿Es grande el patrimonio que tenemos aquí en Aragón? Sí, tenemos un patrimonio muy rico, pero también es verdad que en otros territorios existe un patrimonio similar, cuantitativamente, y se está gestionando mejor. Sí, ¿en qué estado se encuentran entonces aquí? A nivel global es malo, porque el patrimonio incluye no solamente los grandes monumentos, sino también los centros históricos de las ciudades, la arquitectura popular, la arquitectura industrial, etc. Y esos tipos de patrimonios están muy amenazados realmente. Y ahí entráis vosotros, Apudepa, ¿qué acciones realizáis? Sí, hacemos lo posible. Lo que pasa es que, claro, nuestro margen de acción es siempre limitado. Por una parte, nos interesa concienciar a la ciudadanía, a la sociedad en general, sobre el valor que tiene el patrimonio cultural. Y después también actuamos ante las administraciones para procurar que asuman su responsabilidad en cuanto a la conservación y a la tutela del patrimonio. Pero hay en algunos casos que sí que se está actuando, ¿no? Sí, afortunadamente tenemos casos de todos. Y afortunadamente es lo que se está haciendo en la Iglesia de Monreal de Ariza en estos momentos. Que están apuntalando la noya. Sí, se están haciendo actuaciones para consolidarla estructuralmente. Pues voy a conocerla. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, gracias a ti. Que vaya muy bien. Hasta luego. Que ande a viaje han puesto, ¿eh? Fíjate para arreglar la Iglesia. La verdad que está bien. Muy buenas, señores. Hola, buenas. Vecinos de aquí, de Monreal de Ariza. Sí, de Monreal, exactamente. ¿Qué os parece las obras ya de la Iglesia? Ya están bastante avanzadas. Pues hombre, yo subir arriba no he subido, pero vamos, por lo menos el tejado se ve que lo están ya arreglando. ¿Usted conoció la Iglesia antes de que la cerraran? No, no. Conocerla cuando había cura y se celebraba eso, no. No la he... Un valor sentimental tiene también esta Iglesia, me imagino. Hombre, aparte de sentimental, histórico, lleva muchos años que podían haberla arreglado antes, eso desde luego. Pero bueno, por lo menos un patrimonio que va a quedar para el pueblo. Bueno, Angelines, ya veo mucho movimiento aquí en la Iglesia. Sí, ya por fin hemos empezado las obras. Por fin. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas peleando por esto? Pues desde que, bueno, los tres años y medio de la legislatura. Mis ojos no se lo pueden creer esto. Qué bien. Habéis conseguido presupuesto, ¿no?, del Ministerio. Sí, del Ministerio del Fomento 633.000 euros. Pues tiene un gran valor patrimonial, aparte del sentimental que es mucho, porque la gente del pueblo, claro, ten en cuenta que aquí han sido bautizadas, pero el valor patrimonial es muy grande también. Estamos hablando de la única románica que hay en la ribera del Jalón, del siglo XII y a principios del XIII. En el siglo XVII hubo una ampliación, así desde el siglo XVII ya. Madre mía, y lleva 60 años cerrada. Sí. Bueno, pues a ver si pronto se puede volver a abrir. Ojalá Dios. Bueno, Juanjo, encantada. Hola. Cuéntanos, ¿cómo está la obra a día de hoy? Pues nada, aquí estamos haciendo catas para ver cómo está este muro, para reforzarlo, porque está que se cae. Por ahí estamos haciendo otras catas también en el muro de la iglesia. Luego dentro estamos apuntalando. Pues eso, a ver si conseguimos que no se nos caiga. Cada día será un problema nuevo, ¿no? Sí, muchos problemas. Está en muy mal estado, pero bueno, para eso estamos, para solucionar el problema. Aquí estamos también reforzando un muro que está muy peligroso, está con peligro de caerse y piedras sueltas por arriba. Ajá. Y estamos, pues eso, reforzándolo para que, como es una zona de paso, para que no se nos caiga ninguna piedra y nos pueda hacer daño. ¿Podemos entrar a verla adentro? Sí, pasa. Gracias. Está todo apuntalado porque tiene mucho peligro de caerse. De hecho, se han caído bóvedas, se ha caído un arco y todas esas piedras que están en el suelo son del arco que se ha caído. Hemos sacado ya todo el escombro que había aquí. Las piedras, ahora las tengo que ver cada una, dónde va para volver a montar el arco. ¡Anda! Sí, es una faena complicada. Luego rehacer todas las bóvedas. Cuando llegamos aquí habrían 30 o 40 palomas. De hecho, había excrementos de palomas 50 centímetros en toda la iglesia. O sea, era exagerado. Hace 30 años apuntalaron toda esta iglesia y ahora estáis, claro, viendo a ver qué necesidades tiene. Conforme vas abriendo cosas o vas viendo, van saliendo cosas nuevas que no se esperan y, pues eso, sobre la marcha, un poco resolviendo problemas. Es todo un misterio, ¿no? Pero es preciosa. Sí, la iglesia es una lástima que haya podido llegar a este estado. Esa cercha llevarán ahí, no sé, 50 o 60 años. Y es de madera. De madera, pero están súper bien. Tiene mucho trabajo y hay que invertir mucho dinero, pero si se consigue el dinero y tal, pues oye. El dinero de momento, Angelina, es la consagrida. Esto ha sido un proyecto de cabezonería tuya. Cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso, porque fuiste a Madrid. Bueno, primero fui al IPC, luego fui a la Lista Roja de Patrimonio. He ido varias veces también al Ministerio de Fomento. Ha sido un trabajo de mucha perseverancia. ¿Consagristeis que se declarara bien de interés cultural también? También, sí, no era BID. En el 2016 se declaró BID. Tuvimos que hacer un convenio también con la diócesis, porque la titularidad la tiene la diócesis. O sea, que estarías día tras día dándole a la cabeza a ver cómo puedo. No podía conseguir. Por lo menos conseguir algo, pero vamos, ha merecido la pena. Más de 600.000 euros. Y en el castillo 1.300.000. ¿Y el próximo paso cuál va a ser? El próximo paso, espero que me ayuden. Ya para la restauración, ¿no? Sí, porque esto es consolidación y lo del siguiente ya es restauración. Mira, te voy a enseñar la sacristía. A ver. Mira, antes no se podía entrar porque había medio metro de palomino, estaban revueltas todas las tablas con los escombros y ahora ya está recogida. Ya se ve el suelo y mirar qué techo más bonito tenemos. La puerta, te digo que no se podía ni entrar, teníamos que brincar. Daba pena. Bueno, ahora por lo menos ya van a poder trabajar aquí. Y podemos entrar. En el suelo de la iglesia hay varias tumbas también. Y este es uno de los pocos retablos que habéis conservado, ¿no? Es el único, este y otro que tenemos guardado en la sacristía para restaurar. ¿Y qué ocurrió con todas las obras? Pues una las vendieron, otra las expoliaron. ¿Qué recuerdos tienes en esta iglesia? Tengo muy pocos recuerdos. Yo solo sé que la veía muy grande, muy bonita. Pero recuerdos tengo pocos porque tendría unos cinco añicos por ahí cuando se cerró. Escuchaba conversaciones de mis padres, sus vivencias aquí y no sé, de todas formas fue el principal objetivo que tuve cuando entré. Por lo menos que no se caiga. ¿Qué supone para ti el trabajar aquí en esta iglesia? ¿Te gusta? Estoy contento, estoy contento de renovar la iglesia de nuevo, si no se va a caer todo. Da igual si soy musulmán y trabajo en una iglesia católica. Claro que sí. A mí me encantan todas las religiones y todas las casas de Dios. Casi siempre monto andamios por las iglesias de toda España. Catedral Madrid, Bilbao, Santander y ahora estoy contento. Nunca he visto una iglesia destrozada como esta. Es que me duele ver una casa de Dios rota como esta. Ánimo con el trabajo, seguro que dentro de poco ya veréis un poco los resultados. ¿Y dónde está la Virgen? La Virgen la tenemos, que le faltan las manos todavía de restaurar, en la otra iglesia. Bueno, esta parte por lo menos algo se conserva, las columnas se pueden ver, preciosas. Sí, son muy bonitas. Y también estoy viendo que allí teníais un órgano. Lo hizo el mismo organero que hizo el de la Catedral de Toledo. Aún se conserva, pero restaurarlo cuesta mucho. Bueno, restaurarlo para la próxima partida que vais a intentar conseguir. Sí, espero que nos ayuden porque no se puede quedar la iglesia a medias. Bueno, y saliendo de la iglesia, vaya vistas que tenemos de todo el pueblo. Sí, se ve la mayoría del pueblo, la otra iglesia se ve... ¿Cuántos habitantes? Entre 215 y 220. Esta iglesia es un emblema para ellos, ¿no? Por supuesto, es la identidad del pueblo, porque si vas por la autovía, lo primero que ves es el castillo y la iglesia de Monreal. ¿Y las dos? Si no, pasaría desapercibido el pueblo. Y las dos en plenas obras. Enhorabuena, Angeline. Gracias, Maja. Buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Un paisaje muy típico del maestrazgo, ¿no? Nuestras vacas y nuestras masadas. Masadas, sí. Aquí son masadas. Fortificadas. En todo el maestrazgo, prácticamente, como es un territorio de frontera. Estos pueblos se montan en finales del XII, comienzos del XIII, en la Reconquista. Pues hay bastantes torres, muchas de ellas de origen templario. Villarruengo ha llegado a tener, según dicen, 96 masadas habitadas. ¿96? A comienzos del siglo XX, cuando Villarruengo pasaba de los 1.700 habitantes. Ahora Villarruengo tiene un censo inferior a 200. Y masadas, así contando, yo creo que estamos del orden de 10 habitadas en este momento en todo el término municipal. En principio eran torres vigilantes, pero luego, pues para el ganado, ¿no? El maestrazgo siempre ha sido eminentemente ganadero. Ahora, pues por cuestiones de trabajo y demás, se está yendo más a la vaca, como vemos aquí. Esta la vemos sin restaurar. Aún así, al menos lo que es la torre parece que está en buen estado, al menos por fuera, ¿verdad? Sí, la torre exteriormente está muy bien. Observa todas las almenas intactas y ahora luego por dentro es otra cosa ya. Y esta es la vuestra. Es bonita, ¿eh? Nos vinimos ya, bueno, a vivir hace bastantes años. Y ahora, en agosto hizo 12 que la rehabilitamos y la dedicamos al turismo rural. Cuando vinimos nosotros, pues había bastantes problemas en tejado. Las almenas ya las restauramos hace más años. Hemos ido rehabilitando poco a poco hasta la obra fuerte que fue hace 13, 14 años. Diego Mayen, que escribía un libro sobre las masadas torreadas y las torres fortificadas, la data en el siglo XV y dice que podría ser una torre de prestigio de alguna persona importante del momento, como notario real o algo similar. Se está en un enclave estratégico, ¿no? Porque justo por detrás pasa lo que ahora es el GR8, que es el camino real Villarlongo-Pitarque. Sí. O sea, que ellos ya buscaban sitios claves para ponerlo, ¿no? El gobierno de Aragón lo declara bien de entidades culturas. La década de los 90. Pero ya estaba comprado. Sí, evidentemente. Y entonces, ¿a vosotros se supone para restaurar una serie de requisitos? De limitaciones. Hemos recuperado todo esteja antigua, centenaria, teja árabe, pero que no es nueva tampoco, ¿no? O sea, que hemos ido buscando materiales que cuadraran perfectamente con lo que había anteriormente. Cosas como ese Porsche que está al lado, por ejemplo, que no pega absolutamente nada, eso ya estaba hecho antes de que se declarara. O sea, eso no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Siendo un edificio de bien, de interés, ¿recibís alguna ayuda por eso o no? Por ser bien de interés cultural, no. Cuando hicimos la obra sí que recibimos alguna subvención, pero no por ser bien de interés cultural, sino simplemente porque se iba a crear algún puesto de trabajo, se rehabilitaba, pues bueno, como cualquier otra casa del pueblo que se hubiera dedicado a eso, ¿no? Uy, aquí sí que se está bien, ¿eh? Sí, se nota el cambio. No me extraña. ¿A cuántos metros estáis de aquí? Pues a 1.250. 1.250, claro. Pues en estos días que hace así frío, pero bueno, tenéis buena calefacción. Esto nos da servicio a la parte nuestra, digamos. En estas masadas, que llamamos aquí mejor que masías, la vida siempre se hace pues en un sitio, que en este caso es esta cocina, que es lo que está más caliente de la casa, pero luego a través de radiadores pues nos va calentando también la parte nuestra. Y podéis calentar, claro, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Calentar un sitio como este... Sí, pues gastamos mucha leña. Aquí lo que dicen es que nos calentamos varias veces. Mientras la haces, la traes y luego cuando la quemas. Fue mi sogro, el padre de Laura, en el año 72 creo que fue, que lo compró. Entonces lo dedicó a cría de vacuno. Cuando vinimos nosotros aún continuamos con el tema de la ganadería durante unos años también. Ya, y entonces esto que estamos igual era la cuadra. Pues esto era una cuadra en origen de ovejas, luego hubo vacas, yo llegué a tener conejas de cría. ¿Y tú entonces eres de aquí? Mi madre era hija de este pueblo, pero vaya de los que emigró en la década de los 50. Y yo me crié en Zaragoza Capital, o sea, yo he estudiado allí. Y has trabajado allí y de repente decides dar un cambio. Pues nos juntamos con Laura, que ya estaba en Barcelona, y nos vinimos aquí. Cambiar la vida de la urbanita, pues por la de la humanidad. ¿No te arrepientes? No, en absoluto. La gente que viene aquí, ¿por qué viene porque lo ven en internet? ¿O porque conocen la zona, quieren ver el maestrazgo? Hombre, ahora lógicamente se trabaja mucho con internet, evidentemente es lo que... Y bueno, luego está el boca a oreja que se dice, ¿no? O sea, si viene gente y se va contenta, pues luego amigos suyos o conocidos, aparte que ellos vuelven, algunos también, pues van viniendo. Claro, porque con cinco habitaciones que tenéis aquí, el trato tiene que ser más que familiar. Totalmente. Y si hay poca gente, pues a veces comemos juntos cuando llevan unos días. O sea, hacen muchas amistades, o sea, pasar ya de ser clientes de amigos, ¿no? Amigos. Y la gente pregunta mucho por el edificio en general, que era eso, ¿qué? Sí, sí. Ella es Laura, mi compañera. Hola, Laura. Hola. ¿Esto es esto? Sí. ¿Tu padre fue, digamos, el artífice de que todo esto llegue a hoy como está? Sí, más o menos, bueno, él vivía en Barcelona, él quiso, junto con su hermano, pues compraron unas fincas aquí en el pueblo, una de ellas era esta. Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho Villar Longo, siempre que podía venía y al final, bueno, conseguí venir. O sea, que aquí hay dinero invertido, pero también mucho cariño. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y aquí tenéis? Pues esto es la terraza del restaurante, pero aparte de eso, hoy no, porque hace fresquillo. Pero es un sitio que para sentarse ahí, a tomar un cafecito, a leer un libro, al sol, se está de maravilla. ¿A la fuente? Es regalo de un amigo que vive en Cretas. Como a mí me gusta el agua, el sonido del agua, pues... Muy bonita, pero mejor dentro, ¿eh? Sí, 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 mejor. Hasta luego, Laura. ¿Y esta zona de la casa qué era? Pues toda esta zona era el antiguo pajar. ¿Que las habéis convertido en habitaciones? Lo hemos convertido en habitaciones, las vigas y eso es todo lo que había. O sea, esta madera de aquí era buena, ¿no? Porque para tenerla con buenas vistas. Bueno, ¿y la decoración, Laura, cómo se os ocurrió? Bueno, pues utilizando las camas antiguas que teníamos ya. ¿Estas eran vuestras? Nosotros no teníamos muebles para poner y entonces nos dijeron, pues lo podéis hacer, es una combinación de lo antiguo con alguna cosa... Más moderna. Si no hubierais tenido esta masía, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida aquí o no hubiera sido? Pues igual no hubiera sido, igual hubiera sido en Barcelona. Estos barandados de aquí, bien artesanales también, ¿eh? Pues sí, también los ha hecho José Luis. Es que no queríamos poner cosas modernas, pero no tanto. Estos muros son los de la torre. Y aquí, en lo que es la torre, tenemos una de las habitaciones. ¿Que habéis aprovechado también? Sí, sí, que hemos aprovechado. ¡Hala, qué chula! Es la habitación más especial de la masada. A mí es la que más me gusta de todas. Suponemos que antiguamente era, desde donde hemos entrado hasta aquí, sería un piso. Al venir a vivir la gente, de uno hicieron dos. Aquí tenían dos, o sea, una habitación con su alcoba. Esto estaba cerrado, por ejemplo. Sí. Era un algorín. ¿Un algorín qué es? Donde metían antiguamente el grano dentro de la casa. Lo echaban por aquí. Ah, mira, lo habéis dejado. Lo hemos dejado. Lo hemos dejado, le hemos puesto esto para que nos lo pudiera abrir. Y aquí debajo tenía una puertecita y sacaban el grano. ¿Cuánto cuesta dormir en una masada como esta? Esta habitación cuesta 80 euros el alojamiento. ¿80 y el resto lo hemos visto? Las otras 70. 70. Laura, pues muchísimas gracias por conservar esta parte de patrimonio que forma parte de la historia de Aragón. Bueno, es lo que hemos intentado y creo que lo estamos consiguiendo. José Antonio, ¿cuál es la historia de la imprenta Blasco? Bueno, pues fue la de una familia que se montó aquí su negocio y su vivienda. Tenía la imprenta Blasco, estaba ubicada en la plaza contigua, ahí al lado, y trasladaron la imprenta aquí en el año 24, más o menos. Estos son tres proyectos diferentes, tres construcciones en tres épocas diferentes, desde el 24 al 32 y luego el 38, creo que fue la última. La esquina fue la última, el último edificio que fue el que unió dos que estaban separados y solamente se unían por la parte de atrás que era la imprenta. Ahí está Teodoro Ríos, ahora la familia Blasco, que es la que vivían aquí, el don Mariano Blasco, que era el que vivía en la planta noble y luego pues sus hijos y me imagino que alguien más porque si no era una familia muy grande, había 16 viviendas. Así siguen hasta 1999, cierra la imprenta. Exacto. Bueno, el ayuntamiento fue comprando la propiedad de Mariano Blasco y de la imprenta Blasco, que eran los hijos, los herederos, pero hasta 2000 algo aún vivían en una primera planta en la esquina una señora. Entonces, la última adquisición fue la que ya liberó todo el edificio. Estamos con esta obra rehabilitando el edificio. Sí, se acaba de empezar prácticamente. Llegamos 15 días de obra, bueno, de demolición. Nos deberíamos de poner cascos. Esta es la planta baja del edificio. Aquí está, estaba la imprenta, sí, efectivamente. Estaba todo lleno de maquinaria que ya se ha quitado porque con el convenio que ha habido con la asociación de impresores, pues nos hemos llevado toda la maquinaria, se va a restaurar para devolverla cuando se haga el futuro museo de la imprenta. Lo que queda por aquí son restos, bueno, son tableros de madera y puntales y estas cosas que hacen falta para la obra y también restos antiguos de la imprenta y hasta de alguna de las viviendas. Todo esto ya no tiene valor, ya se miró con los servicios de cultura y de arqueología industrial municipal, que se va a quitar porque ya no tiene valor. Sí que estamos acopiando ahí, por ejemplo, puertas de las antiguas viviendas, que esas son las que se van a poder arreglar y volver a poner todas que coinciden en una de las plantas. Antes había 16 viviendas y ahora vamos a hacer 26, repartiendo el espacio de otra manera más actual, menos pasillos y bueno, del edificio daba para poder hacer 26 viviendas. Son viviendas pequeñitas, 40-45 metros cuadrados útiles por vivienda. Evidentemente, cuando sacas tantas más de las que había, se han tenido que reducir. Antes de empezar hay que hacer catas también en el techo. Un estudio de la estructura, porque aquí tenemos tres tipos diferentes de estructura. Tenemos un edificio que es de estructura de madera, que es el que tenemos justo encima. Cosa bastante inhabitual, hasta los pilares son de madera. Eso no cumple ninguna normativa actual. Es un riesgo anti-incendio, es un riesgo anti-todo. Vamos a conservarla y reforzándola con pilares metálicos y vigas metálicas. El resto es todo hormigón de diferentes épocas. Uno es una losa continua de hormigón, otro es una losa alveolada. Tres edificios, se ha visto que hay tres procesos distintos de construcción. Del suelo poco se ha podido aprovechar. Bueno, es que esto no tiene ningún poco sentido, tiene aprovechar esto. Esto de madera, pues ya está en algunos casos podrida, porque ha entrado. Ahí lo vemos mucha agua durante todos estos años que ha estado vacío el edificio. ¿Los muestrarios de la imprenta? Sí, lo demás es que ya vemos que son muy modernos. Cartulinas 1, cartulinas 2. Los que entiendan no le han dado ya valor a esto y aquí se ha quedado. Estos son letreros de Cuéntame, ¿no? Aquí era el taller, esto era la tienda. Aquí de momento se están cambiando y es el comedor de los que trabajan aquí. Esto era la portería de la casa. La portería. Esto lo demolemos y ponemos un ascensor que es el que nos va a dar la accesibilidad a todo el resto de plantas alzadas. Y con la forma y posición que tiene la escalera no lo podíamos poner en otro sitio. Entonces esto con la ordenancia de rehabilitación es posible coger un patio. Esta construcción solamente está en esta planta. En la planta arriba ya hay una terraza del piso primero. Esto es lo que era la vivienda de Mariano Blasco, del impresor. Exacto. Es la vivienda más grande que hay en el edificio, que ocupa dos viviendas que están unidas entre sí por un pasadizo que había, que está incomunicado ahora porque era peligrosísimo pasar. Y bueno, pues es la vivienda más grande, más noble, se ve que tiene calefacción, agua caliente, en fin. Son casas con una distribución un poco extraña ahora, nos sorprendería. De unas habitaciones se pasa a otras, algunas no tienen directamente ventanas. Esta es la parte más antigua de todo el conjunto del edificio de la imprenta. Este sería el edificio de 1921. Exacto. Cumplen todas las normativas. Lo que pasa es que aquí sí que hay muchos patios interiores, dos patios de luces, uno en el que vamos a poner ese ascensor y otro que tenemos aquí delante. Entonces, bueno, pues tenían bastante ventilación. Es decir, ya se preocupaban en esta época de que las viviendas tuvieran ventanas. ¿Cuántos metros tienen estas casas? Pues mira, estamos rehabilitando más o menos unos 1800 metros cuadrados de viviendas. En las muy grandes lo que había, ¿no? En general, todas son bastante grandes. ¿Aquí hubo cupas en esta casa también? Sí, todo el edificio se llenó de cupas y por eso ha estado tantos años tabicado para que no hubiera entrado. Claro, por eso también se ven algunas pintadas y algunos desperfectos. Esta quizás es la que menos... La menos tocada. Menos entraron, aunque se ven esas pintadas, pero hay otras por ahí arriba que destrozadas. ¿Esta ventana dónde da? Es todo el patio de manzana. Esto es la audiencia. En la fachada posterior de la audiencia y la antigua galería del edificio que está para lo que vamos a hacer, para tirarla. Hola, buenos días. Pilar Aguerri, Zaragoza Vivienda. Cuando ellos terminen, llegará su turno. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta parte del edificio? Abajo va el museo, pero aquí van viviendas. Estos serán viviendas de alquiler social, destinadas a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad en cuanto al alojamiento y podrán disfrutar de una buena vivienda en un sitio estupendo de Zaragoza, además. Más o menos, ¿cuándo estarían disponibles esas viviendas? Creo que el plazo acabaría en 2020, junio, son 14 meses y meses. 14 meses. Mientras luego hacemos toda la puesta a punto de los ascensores, los permisos, etcétera, ¿verdad? Pero vamos, en cuanto estén, la verdad es que es un recurso muy importante para la ciudad. Hay mucha necesidad de una vivienda buena, en buenas condiciones, con accesibilidad como van a tener estas. ¿Qué personas podrán acceder a esta vivienda? Pues cualquier persona que se apunte a solicitar una vivienda de alquiler social en Zaragoza Vivienda. Es decir, una persona que tenga necesidad de vivienda, que no tenga una vivienda en propiedad o que no la pueda utilizar, que viva en Zaragoza o que tenga vinculación con Zaragoza y que tenga unos ingresos limitados, ¿verdad? Porque es para las personas que tienen una mayor necesidad. Entonces, precisamente como este edificio va a tener viviendas de diferentes tamaños, tanto de un dormitorio como de dos, como también algunas un poquito más grandes, de tres dormitorios, pues podrá responder a necesidades muy variadas. La imprenta Blasco va a volver a la vida. Exactamente, en su mejor estilo. Con personas viviendo y con un bonito recordatorio de lo que fue. Aquí en la mitad de los Monegros se encuentra una joya escondida que estuvo abandonada durante muchos años. Es la cartuja de las fuentes, de la que vamos a mostrar hoy el pasado, el presente y sobre todo el futuro. Tere, buenos días. Buenos días. El monasterio da nombre a vuestro pueblo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque cuando hicieron este pueblo, pues al estar tan cerquita del monasterio de Nuestra Señora de las Fuentes, pues le pusieron la cartuja de Monegros. O sea que para vosotros eso es muy importante. Sí, ese es un referente de nuestro pueblo completamente. Muchos años que estuvo en manos privadas y claro, pues solo podíamos ir a visitarlo el 15 de mayo en la fiesta de San Isidro. ¿Y a vosotros nos daba pena que cada vez estuviese peor? Por supuesto que sí. Por eso hemos estado luchando muchos años y trabajando y haciendo o recogiendo firmas de todo para ver si podíamos conseguir que fuera público. ¿Qué tal? Bien. Vamos, llevándolo. Sí. Buenos días, Alberto. Hola, ¿qué tal, Daniel? Yo colaboro aquí con las visitas guiadas de la cartuja de Monegros. Y bueno, aquí estamos haciendo lo que podemos para que esto se conozca, se difunda y la gente lo aprecie y lo valore. ¿También eres de los que pelearon porque este bien no quedase abandonado? Sí, bueno, yo también formo parte de la plataforma Salvemos la Cartuja. ¿Podemos entrar a verla? Cuando queráis. Impresiona mucho entrar porque desde fuera parece más pequeño, pero dicen que es casi un milagro que se mantenga en pie. Pues es un milagro, efectivamente, porque esto estuvo a punto de venirse todo abajo. En el 2014 llevaba ya estos cuatro años sin hacerse reparación, sin mover ni una teja. Y fue cuando lo empezaron a ver en la Diputación y demás. Y nos dijo el arquitecto Daniel Zavala que dos inviernos como el de 2014, que hubo viento, nieve, lluvia, fue un invierno muy duro. Dos inviernos como ese y la mayor parte del monasterio se hubiera venido abajo. ¿Y ya os aclaráis con todas las llaves o no, Alberto? Bueno, yo cuando ven yo llevo tres llaves. ¿Tú, por ejemplo, Cere? A ver, enséñanos. ¿Te las has marcado o qué? Sí, las tengo marcadas con un color cada una y así se que ya ves una y otra. Y creo que al campanario no es muy habitual que se pueda subir. No. Iluminaremos el camión, las escaleras. Sí, venga. E iremos poquito a poco. Pasala. ¿Paso yo delante? Lo que es el recinto, en superficie serían casi cuatro hectáreas y media. No llega a cuatro hectáreas y media de recinto monacal. Fíjate los espacios que hay tan grandes. ¿Cómo estaban ocupados? Pues bueno, hay un dibujo del siglo XVIII que se ven algunas parcelas, algunos árboles y demás. Pero en realidad aquí es donde tenían y cubrían sus necesidades. Lo mejor es que vemos que las cubiertas ya están tapadas y que esto hace que por lo menos se vaya a mantener. Lo primero acudir a las cubiertas para que no pasase el agua y no destrozase la estructura y las pinturas. Eso era lo primero que había que acometer. Y la verdad es que es espectacular. Hay unas vistas de los tejados también. Mira las galerías del gran claustro. Está todo reparado. Pues esto son capillas en las cuales cada padre, los miembros de la clase superior de los cartujos, debían celebrar misa diaria ellos solos. Una misa íntima, digamos. En algunas han desaparecido las pinturas completamente y en otras se conservan pinturas de muy buena calidad. Mucha gente no sabe que los cartujos no podían comer muchas cosas, que tenían que ser muy frugales. Tenían una dieta muy estricta. Es que en realidad la orden de los cartujos es de las más estrictas de toda la cristiandad. La carne prohibida, pero claro, al no poder comer carne ni pescado, al estar eso tan restringido, necesitaban una proteína animal con la que poder hacer músculo. Y esa proteína venía de los batracios, de los galápagos, ranas, tortugas, caracoles, para poderse alimentar. Estaban en una especie de limbo. No se definía ni como carne ni como pescado. Y como estaba ahí en medio, pues aprovechar a tirar por el camino más corto, por el medio. ¿Qué tienen de especial estas pinturas? Tienen de especial, primero, que en las bóvedas se hayan conservado en un estado admirable, que revela toda la estética propia de mediados del siglo XVIII. Y el gran artífice de esto fue alguien que dejó parte de su vida, más de 30 años, en pintarlo. Lo bueno del pintor de esta cartuja es que vivió aquí toda su vida. Era Fray Manuel Valleu, pintor de oficio, pero también religioso cartujano. Era cuñado de Goya y dedicó, por su gran parte de su vida, a decorar esta cartuja en toda su extensión. ¿Cómo pintaban esto? ¿Con andamios o cómo hacían para poder pintar ahí arriba? Evidentemente, con los andamios que había en la época, que no es que fueran muy seguros. De hecho, no es de extrañar que en la época de Carlos III se exija que haya una normativa específica sobre las responsabilidades que recaerán en los promotores de las obras, si algún obrero se cae o se desgracia o se muere por un andamio en mal estado. ¿Llaman la atención, por ejemplo, esas caras? No sé qué es lo que quería comunicar Manuel Valleu con este tipo de pinturas y de caras. En este caso, imbudirse de una atmósfera de sentido de santidad. Es el de las tentaciones de San Antonio Abad, exaltado por una serie de demonios que le tientan, para que rompa su disciplina, de envolver al cartujo en un ambiente de santidad. Bueno, pues esta sería la entrada a la celda prioral. Sería como en el nombre de la rosa, que había muchos secretos en el monasterio. Por ahí también hay un agujero, una ventajilla, me imagino que sería para pasarle algún aviso al prior, o una forma de comunicarse, porque por aquí la comida no va a entrar, que es muy pequeña. O sea, aquí se pasaban cosas. Y después de los cartujos, tu familia fue una de las propietarias de este monasterio, ¿verdad? Sí, primero vino cuando se utilizó como balneario, no podían pagarlo, el banco hipotecario ejecutó, subastó y lo compró a mis abuelos. Entonces aquí había la típica cocina con leña y cosas de estas, por aquí estaba el tiro, aquí la pila. Bueno, yo recuerdo como curiosidad que cuando éramos pequeños, pues mi abuela encargaba leche al pastor, entonces el pastor nos dejaba la leche en unas botellas aquí por la mañana y yo la traía la leche y las cabras y nosotros pues estábamos ahí hirviéndolas veces y veces y veces y esa leche con muchísima nata y esas cosas. En el colegio comentaba, ¿dónde está uno? Pues yo en Benidorm, pues yo está no sé dónde, pues no sé qué. Y tú, una cartuja, una cartuja. Y nosotros con siete u ocho años pues decíamos, pues sí. Vemos alguna foto en un jardín, no sé dónde es ese jardín. Es el jardín de la prioral. Nos hacíamos aquí las celebraciones y por aquí teníamos el jardín de la prioral, que es la foto que se ve. Luego íbamos y veníamos muchas veces, como no había agua potable, nos traían agua normal hasta que hicieron una instalación que traían agua del canal, pero nos traían agua con unas mulas y un aljibe. O sea que tú guardas un montón de recuerdos de este sitio. Sí, por eso cuando muchas veces me dice la gente, es que no conocéis no sé qué, no sé cuánto lo que tenéis allí, digo, no, no me vengáis. Porque yo, mis hermanos, mi tío, mi madre, todos conocíamos bastante. Hacíamos mucho más vida por aquí que vida por el resto de los, esto, de los monegros. ¿Dónde está? De arriba. Luz aquí no hay, ¿no? No. Ahora estamos en la cárcel. Desde aquí hay una vista muy bonita. Y tú fuiste uno de los herederos, tu madre heredó. Sí. Nos lo pudisteis quedar, ¿no? ¿Por qué? No, no podíamos mantenerlo, primero porque ya ves el tamaño que tiene esto y las inversiones que se necesita para mantenerlo. Segundo, porque había, mis tías podían mantenerlo porque tenían otras propiedades además de estas. ¿Y qué sucedió en 2015 para que esto se pudiese salvar? La DPH empezó a entrar a partir del 2013. Oficialmente ya comenzamos las negociaciones con la Diputación de Huesca, que ya venían de antes, y pactamos con ellos para que, diciendo, uno de los problemas era el precio. ¿Qué precio le podíamos poner a esto? Porque, a ver, ¿cómo tasas esto? ¿Cómo lo pones? ¿Y cómo lo tasasteis? El valor catastral. Entonces dijimos, mira, es un valor arbitrario, 260.000 euros, diciendo, no es ni tuyo ni... Para muchos decía, pero es muy poco, pero para nosotros, lo primero, lo que nos interesa es que haya un organismo con suficiente potencia, porque ni el ayuntamiento... O sea, en vuestro caso no era tanto dinero, sino también el hecho de que esto pudiese estar bien. Exactamente, que hubiera alguien que quisiera tirar del carro, porque sabemos, nosotros conocíamos por vida de mis tías, lo que es tirar del carro de todo esto. O sea, no era sencillo. Ahora que hemos visto todo lo que ha supuesto, toda la trayectoria de la cartuja, ¿hay futuro para esta cartuja? ¿Hay futuro para que la gente pueda venir a visitarla? El empuje que han dado los monegrinos y la institución que la compró tiene asegurado el futuro de esta cartuja. Y el futuro de esta cartuja, que será lento, porque la inversión, cuando hablas de tantos metros cuadrados y sobre todo con el deterioro que estaba, pues la inversión es grande, ¿no? Es más de 1.300.000 euros lo que llevamos en dos años invertido. ¿Qué es lo próximo que tenéis previsto rehabilitar? Bueno, pues lo próximo es el edificio al que nos estamos dirigiendo, que es la entrada de la cartuja, es lo que antes era portería. Hacer un centro de atención a los visitantes. Que cuando alguien llegue ya directamente vea algo que le llama la atención. Exacto. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero venir a visitar un día la cartuja, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí cualquier sábado o cualquier domingo, cualquier festivo de 11 a 2 y podrás visitarla. Y hacer una visita guiada y muy bien explicada, ¿eh? Porque además son gente de la zona, historiadores, pero que además de entender muy bien de lo que hablan, lo viven mucho porque este símbolo de la cartuja, este edificio, es un símbolo de los monagrinos. Alcalde, ¿cuál es la relación que tiene la Casa de las Conchas con Borja? Bueno, sobre todo con la familia de los Vera, vinculada con el Palacio de Beruela y una de las casas más importantes que tenía la ciudad y que sigue teniendo. ¿Dónde están las conchas? Pues las conchas están, muchas de ellas ya guardadas a buen recaudo y una la tenemos en la alcaldía precisamente para poder reproducirla en resina y será una de las figuras que se colocarán aquí en la puerta con la restauración. Las restauraciones comienzan en el 71, se paralizan, en el 81 vuelven, en los 90 vuelve a haber otra, pero el caso es que al final tenemos la casa apuntalada. Pues sí, la verdad es que esto ya es parte de la historia de Borja y ahora es cuando realmente vamos a darle el último impulso que yo creo que la ciudad se lo merece ya. ¿Para cuándo está prevista la restauración? Pues comenzarán las obras posiblemente en enero, son dos fases, por un lado la que hace Diputación Provincial con 500.000 euros que he asignado para este palacio y la que haremos desde el Ayuntamiento que es la renovación y rehabilitación de la zona que era conocida aquí en Borja como el CICAR. Bueno, pues esto va a ser la futura biblioteca Honorato de Castro que tenemos en el Parque San Francisco y que va a tener un espacio yo creo que digno, una biblioteca digna para Borja en un palacio también de los más importantes y también va a ser un centro de formación, un centro de conferencias, un mini palacio de congresos pero para Borja suficiente para poder presentar tanto publicaciones como exposiciones y formación, nos hacen falta salas de formación para poder homologar cursos que queremos realizar desde aquí y bueno yo creo que es lo ideal. De momento hay que imaginar mucho que es lo que hay porque claro, grietas, esto está en mal estado. Vamos a recuperar los alforjes que se pueden ver y también varios que se han perdido ya, que ya no hay posibilidad de rehabilitarlo, se va a reconstruir, se va a realizar una copia pero una buena copia de lo que son los alfarjes y es la primera licitación que se va a sacar por parte del Ayuntamiento. Aquí por ejemplo estas vigas que vemos de madera que están trabadas, ¿esos son los alfarjes? Sí, ahí vendrían unas maderas también decoradas, entonces la complexión digamos de todo ese forjado en madera sería lo que se le considera alfarje. ¿El techo? El techo. ¿Por qué se va a empezar por esta parte concretamente? Hombre, principalmente lo que se va a acometer no es la consolidación estructural del edificio. Es llegar y encontrar ya las vigas puestas aquí, esto es de la última vez. Sí, bueno esto es por seguridad sobre todo y para que no haya actos vandálicos también no puedan entrar y destrozar el patrimonio que se conserva del palacio y aquí donde estamos precisamente va a ser la entrada al patio de distribución para poder entrar a todas las plantas. Son 2.600 metros cuadrados lo que es toda la superficie del palacio entre todas las plantas y en esta intervención que se va a realizar ahora se van a habilitar en torno al 80% de las dependencias que dará una tercera planta que es justamente debajo de los tejados y que esa en previsión para próximos años veremos qué solución le damos. El palacio va a ser accesible con lo cual aquí sube en torno a unos 50-60 centímetros para igualar y poder pasar a las dependencias que vamos a visitar ahora. Aquí ya empezaría la biblioteca propiamente. Sí, este es el hall de entrada, aquí estará la bibliotecaria y dará paso a la primera sala de lectura, en este caso a la sala de lectura infantil donde además de trabajar con los niños el tema de lectura se trabajará también proyectos que puedan llegar que sobre todo tengan que ver con bibliotecas. Estas puertas se van a quedar. Sería una lástima retirar este tipo de puertas, menos mal que se han podido conservar. En los años 80 esto era un centro juvenil y bueno, que dan huellas de todo ello por aquí, vamos. Sí, todavía podemos encontrar algún mobiliario, ¿no? Un poco peculiar de la época. Esto es una cata. Sí, es una cata necesaria y obligatoria para saber realmente a lo que nos enfrentamos con la restauración. Además se va a utilizar como uso público, más que más saber qué es lo que tenemos debajo. Y lo sorprendente es que ha salido el resto de relleno de una bodega del resto de las sucesivas modificaciones durante la historia que ha tenido este palacio. Parece que lo metían aquí a la bodega y ahí se quedaba el escombro. Tampoco es muy, muy, muy antiguo. Posiblemente fueron reformas realizadas en los años 70 o los años 60. Y como ahora se tiende más a ventilar o a dejar que pase el aire, antes todo el escombro se colmataba en la bodega, digamos, hacía la solera y ya estaba, ¿no? Hacía que está todo más protegido y más seguro cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Claro, estamos en un edificio de casi seis siglos. ¿Hay muchas sorpresas en este tipo de edificios en cuanto empiezas a arañar un poco? Sí, bueno, eso por supuesto. Y sorpresas que todavía no sabemos y que uno se puede encontrar, ¿no? Una celosía que no esperaba o con un elemento que está datado o con un sinfín de sorpresas, ¿no? El techo se va a quedar tal cual porque está bien. Las chicas están bien. La verdad es que es sorprendente que ya haya podido superar el paso de los años, que haya podido aguantar las humedades, que haya podido aguantar todo lo que ha pasado por este palacio. ¿Son originales? Sí, pero vamos, se puede ver que los maderos están en perfecto estado y yo creo que los detalles que tiene dan muestra de que aquí vivió una familia importante y que como era una familia importante, que era los Vera, los artesanados y todos los detalles que tiene el edificio fueron cuidados con mucho mimo y yo creo que entonces con muchos recursos también. Bueno, pues ahora vamos a acceder a una de las dependencias del palacio donde yo digo que se ha forjado el movimiento cultural de Borja, de muchas asociaciones. Era la sala donde se realizaban las actuaciones de teatro, donde actuaba la coral Vientos del Pueblo, que también sale de aquí y bueno, esta es la sala principal. ¿Hay al lado medio Borja? Sí. Se han quedado incluso botellas de la barra aquí mismo, ¿no? Pues sí, creo que había cajas de la Coca-Cola o de la Ambar, que bueno, esas ya son más recientes. Esto desaparecerá, por supuesto, esto desaparecerá. ¿Esto un día se hace rollo y aquí se quedó? Así es. ¿Los botellines y todo? Todo. Y no hemos querido hacer una limpieza, como digo, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer precisamente es ver esto, ver cómo funcionó, qué es lo que había en ese momento, en esos años 70-80 y cuando veamos realmente cómo va a quedar el palacio nos daremos cuenta de que la rehabilitación que se ha hecho, además de necesaria, le da una calidad importante. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué se va a hacer aquí? Pues esta será una de las salas principales. Es la sala de conferencia, la sala donde se realizarán presentaciones, también será una sala de formación, es una sala para unos 80 personas. Esta estancia estaba descubierta en el edificio original. Bueno, esta era una logia, ¿no?, renacentista, una galería abierta hacia el exterior, son las arcadas que se ven desde el exterior, que son ocho vanos, y unas columnas, ¿no?, de piedra que se siguen manteniendo. En su momento se tapearon y se cerraron porque ya presentaba problemas estructurales para poderlo conservar. ¿Se va a volver también al diseño original y va a volver a ser una sala única? Así es. Una zona de esparcimiento para descansar ante presentaciones de que se hagan en la sala contigua. ¿Esta puerta va a volver aquí? Así es. Es una restauración que se ha realizado hace unos años ya. Hemos tenido la suerte de mantenerla en el tiempo. Ha habido partes de ella que han sido reconstruidas y, de alguna manera, le va a dar a este patio de distribución un glamour o un empaque importante. ¿Qué va a ser esto? Pues va a ser el salón para reuniones. La parte nueva de la edificio diría en este solar de aquí. Así es. La zona en la que estamos ya es una reconstrucción. Sí, es una reconstrucción y lo que dará es acceso a la parte nueva, al edificio nuevo. ¿Qué horizonte tienen las obras? Estaríamos hablando de verano del próximo año, 19, totalmente terminadas y habrá que esperar un poquito para poder recibir ya lo que es el visto bueno para poder abrirlo, pero bueno, yo creo que el 19 es el año y al final ha llegado. Hola, José. José Puig, Adrián, alcalde de las Cuevas de Cañar y con semejante patrimonio que tenemos aquí todavía en pie. A pesar del espolio y el paso de 150 años de abandono, pero sí. ¿Qué es el convento de Servitas? Ese es el alias de la orden religiosa que se llamaba de los siervos de María, una orden italiana que tampoco tenía muchos conventos en España. ¿A cuándo llegar? En 1497, en una cueva que está aquí cerca a media hora donde se instalan su primer monasterio. 200 años después, cuando lo tenían posibles, pues decidieron trasladarse dentro del mismo municipio. Porque vienen aquí en pleno maestrazgo, en un pueblo que yo no sé si entonces, en aquel momento sería más grande, ahora tiene 70 habitantes. Choca un poco, ¿no? Semejante construcción. Porque esto solamente es la iglesia, tenemos que decir. Claro, después de la reconquista era de los primeros lugares que se repoblaron en el maestrazgo. Y luego, al estar rodeado de tantas montañas y zonas salvajes, también supongo que los restos del edificio, primero la afectó en las guerras carlistas, pero luego a la vez la desamortización de Mendizábal. La verdad es que solamente estuvieron unos 70 años disfrutando de un poco del recinto. Hace 150 años, cuando ellos se marchan de aquí, ¿qué se queda? ¿Nada? En lo que es el recinto este de la iglesia, se lo sigue quedando el obispado. Lo demás sí que se divide en lotes. Entonces ya comienza el espolio de los particulares, pues luego a vender tejas, piedras, maderos. Buena parte de las casas del pueblo tienen ahora las vigas que eran de aquí. Eran cuadradas con un rebaje en los lados. Sabemos que eran de aquí. Incluso a mi abuelo, en 1930, el sacerdote aún le vende dos puertas de madera de aquí del convento para el huerto y lo pone en el papel. ¿Para el huerto? ¿El ayuntamiento se lo compra el arzobispado de Teruel? Así es, hace tres años lo primero que necesitábamos era la propiedad. Puestos luego a pedir subvenciones y dinero público. Si no eres el propietario es difícil pedir cosas. Sí, y al final os ha llegado una subvención. Exacto. Porque la gente pasa por la carretera porque pasa la carretera justo por la puerta. A 50 metros está la carretera. Ahora mismo, como está aún con peligro, lo tenemos cerrado. Pero sí que es cierto que se me cuela gente. Pillé a dos parejas que se me colaban y resulta que habían visto en Vogue una boda civil que habíamos hecho. ¿En Vogue? Sí. ¿En la revista? Sí. ¿En la revista Vogue? Míralo en internet. Y un año después de haberse casado, vinieron con el fotógrafo y el del vídeo para hacer el reportaje y se iban aquí a vestirse otra vez de novios para hacerse el reportaje. O sea, que aquí ha habido bodas. Sí, yo ya llevo tres. Oficiándola. La Asociación Cultural también hace un concierto de música en el mes de agosto. ¿Todo esto que se está cayendo aquí es de aquí? Bueno, estos son restos de baldosas. En 1990, la Asociación Cultural ya sacó todos los escombros del suelo. Había una altura de dos metros de escombros. Este es el suelo original. Salió el 85% de las baldosas. Todos los turistas que fueron viniendo aquí a visitar la vía de las Cuevas de Cañar, pues se llevaban de recuerdo una o dos baldosas. En dos años se quedó así pelado. ¿Y recuerdas cómo era esto hace... cuando fueras como Adrián? Aquí venía todo el mundo a aparcar el coche. Vaya. Y aquí se hacían los botellones. Con que mira qué recuerdos tengo. Y esta es una de las capillas que mejor se conserva quizá porque está más recóndita, más resguardada. Exacto, ya está más preta a la pared. Aún se ve parte de la pintura original y es el único trozo que está más conservado. Qué pena, ¿no? Que se haya perdido por el tiempo y la dejadez. Sí. Y la falta de presupuesto, claro. La iglesia del convento tenía que ser impresionante porque ya se ve lo que queda. ¿Tanto o más que la que tenéis aquí? Antes la iglesia parroquial, en vez de estar en el centro del pueblo, estaba en lo alto. Desmontaron la iglesia parroquial y todos los restos que hay del castillo y con esas piedras hicieron ahora la iglesia. Coetánea a este edificio. En 1750, en la época de esplendor del pueblo, porque claro, la cantidad de artesanos, canteros, carpinteros que estuvieron aquí trabajando en su momento. El deterioro se ve dentro, pero aquí fuera ya casi da miedo. Esta parte de aquí, ¿no? Sí, claro, porque más que piedra lo que hay es tierra, el tapial, con que se hacían las paredes. Lo más urgente es el tema del campanario, porque además, si lo ves, está un poco ya inclinado. Ahora mismo lo que estamos pisando es la zona del claustro. Claro, estamos sobre dos metros de escombros. En donde están estos arcos de ahí, se trata de, que es la zona del claustro, continuarla hasta aquí, la zona del campanario. Nos deja patrimonio cultural, cerrar una primera planta para albergar un centro de visitantes, oficina turismo, algo donde podamos explicar un poco la historia y no esté todo al aire libre. Bueno, vais a tener una de las oficinas de turismo más monumentales de todo Aragón. Espero que el 2019 sea el año de finalización. ¿Cuánto dinero tenéis? ¿Cuánto presupuesto para esto? Pues son 250.000 euros. ¿Son fondos FITE? Sí, del FITE. José y Adrián, un proyecto muy bonito para verlo tú, para que lo vea tu hijo y lo veamos todos los que venimos aquí y disfrutemos de todo el patrimonio que tenemos en Aragón y el maestrazgo concretamente, que es mucho. ¡Gracias!